Saludos a todos. Me encuentro con William Rodríguez, que es el administrador de la administración de vivienda pública, que nos va a estar hablando de dos portales, uno para los que se benefician del Plan 8 y otro para los residentes de los residenciales públicos que van a poder efectuar el pago de sus rentas a través de la web. William, gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Vamos a comenzar con el portal para que aquellos amigos que residen en los residenciales públicos puedan efectuar sus pagos. ¿En ese portal solamente van a poder efectuar pagos o tienen otros servicios que van a estar brindándoles? Tienen otros servicios y estamos desarrollando más a futuro. Ahora mismo los residentes pueden, desde este portal, que lo pueden acceder a través de www.avp.pr.gov y en ese portal, en la pestaña de servicios, ahí van a encontrar el portal de residentes de vivienda pública. Van a poder hacer cualquier tipo de querella o solicitud de servicio dentro de sus apartamentos. Y además van a poder entonces también pagar en el pasado, pues se pagaba en efectivo. Ahora van a tener la oportunidad de pagar en efectivo, tarjeta de crédito, ATH o cuenta de banco. Me imagino que cada uno tendrá que tener su número de usuario, su usuario como tal, y con eso tiene toda su información también ustedes en vivienda. Correcto. A través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y también en la plataforma, en la página de nosotros de AVP, ahí van a poder encontrar un video que les va a explicar paso por paso cómo registrarse y cómo poder acceder y utilizar el servicio. Este portal tiene versión web que también les pueda funcionar a ellos desde el celular para aquellos que no tengan una computadora desktop o laptop. El servicio lo pueden usar a través de Android o Apple y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar al internet. Entonces hay otro portal que es el de los beneficiarios del plano 8 a pleno TS porque tengo entendido que con ese también ellos pueden hacer sus trámites en ese portal. Correcto. En el portal, a diferencia de verdad, el de vivienda pública, pues la naturaleza del participante de sección 8 no nos paga a nosotros como vivienda pública, le paga directamente al casero. En este portal lo que ellos van a poder ver el estatus de su solicitud, van a poder hacer los reexámenes anuales, cualquier reexamen interino que necesitan, que ahora es tan importante en esta época del COVID, que personas que tienen alguna merma de ingresos lo pueden reportar a través de esta página y se le hace un ajuste en la renta que incluso podrían entonces no tener que pagar nada o aumentar los beneficios que le damos en el subsidio de sección 8. Igual, van a poder solicitar a través de esta página reuniones de ser necesario o alguna audiencia ante la Administración de Vivienda Pública. ¿Y ese portal también se accede a través de avp.pr.gov o es un portal? Igualmente, en el mismo portal www.avp.pr.gov en la pestaña de servicios y ahí van a encontrar el portal para participantes del programa sección 8. Perfecto, pues gracias William por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.